Muy bien, estamos de vuelta para seguir conociendo otras noticias. Se lo habíamos señalado en el inicio de nuestro informativo que estaría con nosotros, profesionales de la Secretaría de Planificación Comunal, como respuesta a las consultas de nuestros televidentes y también consultas que han llegado a la página web de la Ilustre Municipalidad de Osorno respecto de un proyecto importante en el sector de ovejería. Hemos sido testigos de tacos de congestionamiento vehicular en la calle Búnez con Manuel Rodríguez y es por ello que estamos con el jefe de la Secretaría de Planificación Comunal de Osorno suplente, Carlos González, con quien vamos a hablar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Osorno al Día. Bienvenido a casa nomás. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un proyecto importante. Definitivamente se está registrando en estos instantes un congestionamiento vehicular que ya está provocando malestar en la comunidad en Búnez con Manuel Rodríguez, definitivamente, ¿verdad? Sí. Bueno, nosotros tenemos, la verdad, ese proyecto desarrollado desde hace aproximadamente ocho meses que nos solicitó el alcalde desarrollarlo. Fue más o menos tedioso la aprobación, pero finalmente lo logramos en el Servio. Y el proyecto, ¿te explico un poco en qué consiste? Más que nada es una variante, es un brazo que lo llamamos variante que tiende un poco a desahogar el flujo vehicular que viene desde ovejería para poder tener una conexión directamente con el sector oriente de la ciudad. Es una vía unidireccional que solamente tiene desde Inés de Suárez, a mano derecha pasado el paso bajo nivel, tiene una subida que conecta directamente con García Hurtado de Mendoza. ¿Solamente para subir? Solamente para subir y vehículos livianos. De, me parece, hasta 3.000 kilos. Eso es más o menos lo que dijo el Departamento de Tránsito en su momento. Bueno, el proyecto tiene algunas singularidades. Por ejemplo, tiene un pavimento estriado debido a que va a ser la vía que va a tener mayor pendiente dentro de la ciudad. Por eso también es el tema de los vehículos livianos. La más pendiente hasta el instante eran las calles de ovejería también, ¿verdad? ¿Y las gaviotas, algo así? Correcto. La primera cuesta que va a ir subiendo hacia Ovejería Alto, esa tiene alrededor de un 15-16%, esta va a tener 19-20%. Por hecho, también, por ese mismo motivo, no tiene pavimento liso, es un pavimento estriado. Similar al que tienen los supermercados o algunas calles que tienen mayores pendientes por el tema de las heladas, para que no tenga problemas, que un vehículo se retroceda o tenga que parar. Y la idea es que arriba tenga un... o sea, que los vehículos no tengan por qué detenerse, para que no puedan... no queden detenidos en la mitad de la cuesta y sea peligroso. O sea, pueden continuar por la calle García Gustavo sin ningún problema, no va a haber ni un sadar paso, ni un pare, ni mucho menos, ¿verdad? Esa es la idea, que al llegar a Ulnes de ahí tengan continuidad. Carlos, y la parte lateral, las defensas laterales, ¿cómo se va a rellenar ese terreno? Porque uno cuando mira y observa, es como una quebrada, una pendiente significativa que hay ahí, ¿eh? Correcto. Con hoyo, y con aguas también, me da la impresión como vertientes que suegen. Mira, otro problema que ha tenido siempre ese sector, es el problema de humedad, porque hay napas subterráneas y aguas que se drenan desde la parte superior ahí, donde está el regimiento, al lado. Y eso tiene escurrimiento de agua invierno y verano. Esa calle siempre está mojada, produce problemas en los peatones, porque se acumula musgo en el verano y se pone resbaladizo. Así que teníamos también un proyecto de drenaje de toda esa loma que hay en la curva. Un proyecto que va a captar todas las aguas desde una escalera que hay peatonal hasta el paso bajo nivel. Vamos a hacer un drenaje para captar todas esas aguas y además un colector desde arriba mismo para captar las aguas que vienen desde García Hurtado. Y además de eso, bueno, el proyecto por la pendiente que tiene lleva muros de contención a ambos costados. Por eso es que el proyecto es tan caro. Por el hecho de que tiene que llevar muros de hasta 5 metros, tenemos unos muros laterales ahí. ¿Cuánto, cuando hablamos de caro? 280 millones creo que son 288. Sí, 260 me parece. Ya. Y la longitud de la calle que sale de Inés de Suárez y que llega hacia la parte de arriba. Son aproximadamente 80 metros y un pedazo de bulnes que hay que demoler porque necesitamos demoler ese nudo para poder bajar un poco y suavizar un poco la pendiente porque si no queda demasiado vertical. O sea, es un proyecto que definitivamente va a solucionar un problema que se irá bien en estos instantes y que ha provocado muchos reclamos de los vecinos del sector de ovejería porque realmente los tacos que se están generando ahora y que no está carabineros porque se terminaron las clases ha provocado un problema y que fue también tema en el último consejo municipal. Claro. Sí, la idea es no solucionar a lo mejor el tema completo porque esto se soluciona materializando calles que están en el plano regulador que conectan directo ovejería con el sector oriente por la periferia. Pero va a ayudar por lo menos a descongestionar ese nudo que nos tiene que un problema. Estamos conversando con Carlos González jefe subrogante de la SERPLAC de la Municipalidad de Osorno en torno a un proyecto importante pequeño pero de gran impacto vial en la ciudad de Osorno para descongestionar la calle Bulnes. ¿Cuánto tiempo va a demorar aproximadamente, Carlos la ejecución de las obras? Debería demorar alrededor de seis meses más o menos. ¿Cuánto parten? Debería empezar en enero o vamos a ver si es que alcanza de qué fin de año sino la primera quincena de enero. O sea, en junio, julio ya estaríamos listos con nuestro trabajo. Aproximadamente si es que no tuviéramos ningún inconveniente la idea es trabajar en el verano por los problemas de agua que tiene. Y mientras tanto bueno, se están instalando ahí un semáforo de cuatro tiempos creo ahí en Bulnes con Rodrigo ¿verdad? Por parte del Servio. Claro, el Servio está haciendo ahí un arreglo que tengo entendido que falta solamente la coordinación de los tiempos. Voy a aprovechar su presencia acá en el canal porque no siempre tenemos la disponibilidad de los profesionales porque entendemos que están ocupados realizando proyectos pensando en qué cosas más se pueden hacer por los hornos que otro proyecto más en carpeta. para estos días. Bueno, el proyecto de República está pronto a terminarse y pensamos postularlo pronto ya al FNDR. Y nos pega una adelantadita de República a la avenida principal ¿cuánta gente no ve en Rahué? Aproximadamente ¿y cómo se viene ese proyecto? Bueno, ese proyecto es uno de los proyectos más importantes que tenemos lo presentamos justamente en el consejo también mostrándoles tenemos una imagen un render que es bastante claro lo principal de Avenida República es que por fin vamos a tener las dobles calzadas las dos calzadas hasta calle Chorrillos y con viraje a la izquierda con pista de viraje a la izquierda que es lo que más necesitamos ya no va a existir el estacionamiento central sino que va a existir viraje a la izquierda en todos los cruces. Estamos hablando de Chorrillos ya en la parte alta ¿verdad? en Rahué Alto en Rahué Alto pasado el colegio El Prender uno de los temas que le preocupa a la gente de Rahué es de qué forma se recuperan algunos inmuebles que están en muy precarias condiciones y que no le dan una buena imagen a la calle República ¿puede intervenir el Estado de Chile con alguno de su ministerio con algún instrumento en programas de recuperación de barrios como se hizo tal vez ahí en Pinto con la construcción de algunos edificios recuperación urbana creo que se llama Sí, hay un programa del Serviu pero bueno eso ya es un programa de gobierno la verdad es que desconozco un poco yo lo único que sé es que el alcalde nos tiene encomendados ver la posibilidad en el casco histórico de la ciudad sacar algún tipo de ordenanza o algo como para darle alguna identidad a la ciudad y que no se construya con la materialidad que cada uno quiera por lo menos la fachada para que tenga un ordenamiento por lo menos el patricionil quedó hermoso falta también un aporte ahí un esfuerzo del sector privado de mejorar también lo que son las fachadas de su establecimiento Carlos y finalmente la plaza cuando va a estar lista o le estoy preguntando mucho o cuéntenos algo yo vi desde el edificio arriba que las sillas son maravillosas bueno la plaza yo creo que va a estar lista de aquí a fin de año parte pero va a quedar algo pendiente que es la pileta que lo dijo el alcalde en su momento sí, lo conversamos con el alcalde así que yo creo que se va a inaugurar cuando esté todo completo con las luces respectivas claro yo creo que se va a abrir antes creo que tienen con el alcalde había dicho que le iba a abrir antes navidad claro pero no sé si de eso desconozco yo quiero ver la expectación de la gente cuando comiencen a sacar porque la gente incluso ha sido tanta la curiosidad de saber cómo está quedando la plaza que se va a dar cuenta que hay que en la madera esto es de ¿cómo se llama esta madera por la que está cerrado? el OSB OSB le han hecho los respectivos orificios para poder mirar cómo está quedando la plaza es una novedad yo creo que va a ser una de las grandes obras del año 2013 y un gran regalo de navidad que va a tener Osama sí, por supuesto algunas características el alcalde ya la dijo recuerden alguna de las características que tiene la plaza bueno, principalmente la plaza no es una remodelación sino que es una conservación un proyecto de conservación que incluye pavimento luminarias escaños y basureros eso es lo grueso del proyecto que se hizo ahora y aparte se está mejorando el tema de la pileta que eso fue un proyecto que se adjudicó no hace mucho y ese es el que va a demorar un poco más pero cuando lo vean terminado yo creo que van a estar todos de acuerdo en que bueno que se demore lo que corresponda oye, el baño también pues el mudador los baños también están completos están terminados sí, esos están terminados igual cuando se abra la plaza van a estar en funcionamiento yo creo Carlos González ¿va a ser la plaza más linda del sur de Chile? ¿la de Armas? va a seguir siendo la plaza más linda del sur de Chile más linda que la de Valdivia que es pequeña respecto de los valdivianos que nos ven a través de Telefónica del Sur yo creo que sí y la de Puerto Montt que está cargada un poco al cemento sí, yo creo que va a seguir siendo la más bonita en la región bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros explicarnos este proyecto tan importante como es el tema de la calle Inés de Suárez con García Hurtado y le deseamos que usted y su familia tenga una feliz Navidad y que estos días sean de descanso y una prosperidad que le vaya bien y que siga pensando mejores proyectos para la ciudad de Osorno ok, muchas gracias que tenga una buena jornada igualmente Carlos González jefe subrogante de la Secretaría de Planificación Comunal conversando con nosotros proyectos importantes y de gran impacto social como es este mejoramiento en la vía de salida de vehículos desde ovejería y nos habló también un poquito respecto de los futuros proyectos que se vienen para Osorno